Hola chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, el día de hoy hay que empezar a ampliarnos un poco Ya pasamos de ser una empresa que no tenía plata Y que estaba tratando de crecer en temas económicos Porque no nos da abasto No nos da abasto la plata, ¿entiendes? Para poder hacer nada Ahora, me parece un poco raro que esto no quepa aquí Así que voy a tener que devolver esto Ahora El grave problema es esto Voy a poner primero la calle Necesito gastar algo de plata para poder expandirme ¿Por qué no...? Ah, no puedes construir al lado de la parada de buses Pues voy a ampliarme un poco más Yo sé que las ventas van a mejorar Así que voy a tener... Tengo plata suficiente como para poder ampliarme Ya Solamente porque quiero tener estacionamiento Ahora, yo no sé si mis mods han funcionado Porque la verdad es que no veo nada nuevo Y los mods supuestamente iban a traer cosas nuevas Pero no veo nada nuevo Vienen a traer decoraciones Pero... Al parecer no lo han traído ¿Ven? Texturas, interiores Ni idea por qué no lo han traído Pero bueno Esto es 2020 Eso sí es algo nuevo Tal vez sea por fecha Pero bueno Ahora voy a hacer... Para no gastar tanto tiempo en esto Voy a ampliarme hacia atrás Porque... Creo que el margen... Es hasta acá me parece O hasta aquí... No sé... No sé... Realmente... A ver, quiero probar algo Ah, no, pero no lo voy a poder probar No me quiero ampliar tanto porque para aquí Entonces tendría que desarmar todo esto Pero... O lo otro es hacer lo que voy a hacer ahora Que es... Construir de a poco O sea, juntarlos ¿Me entiendes? Porque lo que necesito... Lo que necesito... Con urgencia... Es juntar... Entonces hay cosas que voy a tener que mantener Por lo menos aquí tengo que crear algo Porque no puede quedar pelado Si no, no voy a poder cortar la muralla Ahora, no me quiero ir, como les dije Tan obsesionado con el tema del crecimiento Porque me podría causar una... Una situación económica un poco complicada Pero voy a ampliar En temas de butacas O sea, de construcción No me acuerdo si puedo clonar cada habitación Y creo que sí Pero... Claramente quiero darle más comodidad a mis... A la gente con la que trabaja conmigo Nunca le puse un estilo a... A nada Simplemente... Me fui... Por nada O sea, me fui simplemente a construir algo así Algo base Básico, básico, básico Pero ahora que tengo un poco más de plata Puedo... Darle... Un poco más de color a esto Voy a correr esto Porque la verdad que me incomoda un poco ahí Ahora, este fan No, lamentablemente no puede quedar arriba de nada Entonces Necesito darle color a esta buena Ah, ya Pero no me está diciendo eso Me está diciendo otra cosa Darle algo de vida a esta oficina ¿Me entienden? Porque al final La gente se termina estresando Si tú no le das algo de... Como de... De importancia... A la oficina que ellos tienen Ahora, estos arbolitos You have to place it for... Furnitures inside your room Me dice que tengo que ponerlos dentro de la habitación Pero bueno No sé por qué Pero... Muy raro Y les voy a poner una puerta a cada uno Y les voy a poner una ventana a cada uno Así Tal cual Entonces... The room is not accessible from the side Ya Se me está diciendo que esto no es accesible desde afuera Ahora sí Y me gustaría seleccionar absolutamente todo Porque... Si quiero copiar la habitación Necesito seleccionar todo Más... Más... Más la habitación Y ahí debería ser... Y ahí debería ser... Room Así que solamente voy a seleccionar los ítems Dentro de la habitación Antiguamente se podía hacer muy rápido O sea... Copiar exactamente una habitación Y moverla a otra habitación Exactamente igual Ahora... Creo... Creo... Que lo que no me va a dejar hacer... Ah... Esta... Duplicate Ya... Pero... Voy a retroceder Voy a retroceder Así Y voy a seleccionar No se me queda nada No se me queda nada Y ahora Duplicate Y lo voy a duplicar Así Y... Como... Aún somos pocos Somos pocos Aún somos pocos No somos muchos Bueno, entonces avancé un poco En esto Voy a tener que contratar A una persona de marketing Si o si Ahora... No puedo eliminar eso todavía Porque todavía estoy en la venta Pero sí Necesito contratar a alguien especializado En marketing Que tenga bastante conocimiento Porque... Eso va a ser el cambio ¿Me entienden? Eso va a ser que... Va a ser todo el cambio No... Necesito crear un equipo ¿Me entienden? Aquí ya empiezan a cambiar las cosas Y empiezan a cambiar Varias cosas en realidad Porque ya ahora... Ya tienes más o menos Algo estable Más o menos Porque te puedes tirar Ahora hay que ver igual Ehm... Pero... Ya tienes que empezar A crear Porque... O sea, a crecer Porque si tú no creces Puta... No hay nada ¿Me entienden? Ehm... Así de simple Si tú no creces No hay nada No hay absolutamente nada Y son decisiones Que vas a tener que tomar O sea... Te guste o no te guste Y... Y así de simple Y crearle Puta... A cada persona Un lugar decente Donde él pueda trabajar Porque no... Sinceramente Si no lo tienen No van a... No van a... A producir bien Ahora El tema este De las... De las cajas Y todo eso Van a tener que Mantenerlo por ahora En... Porque van a necesitarlo Después ya más adelante Van a tener que cambiar Pero... Por lo menos Van a tener que tener eso O sea... No... Y seguir manteniendo Tus servidores Otra cosa importante También Es probablemente Agregar otra máquina Al tema de proceso Porque... Como les vuelvo a decir Ehm... Necesitas ser Lo más eficiente posible En... En impresión En todo Ahora El estilo de la oficina Es una mierda Lo único bueno Son los cubículos Que son para cada trabajador Y por ahora Bueno en el momento La idea sería Que yo necesito agregar Más cubículos Por lo menos acá Y tal vez poner acá Algunos asientos Una máquina dispensadora Una cafetera Lo mínimo Lo mínimo Que son cosas No tan caras Ahora Porque ya tienes algo De plata Ehm... Que tengan Puta Los aspectos necesarios Porque De lo contrario Olvídense No van a lograr nada Ahora Nunca entendí esto Porque hasta ahora No lo entiendo Porque son árboles Pero Pareciera que Lo que entiendo Lo que puedo entender Porque no entiendo Mucho tampoco Sabes Que pareciera Que tú tienes que hacer Una especie Como... De... Como del lugar Donde va a quedar esto ¿Me entiendes? Algo así Eso es lo que entiendo Como... Algo así Ahora Me voy a ampliar Ehm... Fíjense que tengo Un montón de espacio acá Así que igual Podría Crear oficinas De 3x3 aquí Y dejar el baño acá Ahora Si por ejemplo Quisieran crear Un baño más grande Van a necesitar Crear baños particulares O sea Eso quiere decir De que Va a tener que ser Como un baño así Y si van a que Van a tener que crear Como 2 Por lo menos En base a la cantidad De gente que tengan Pero Ya cambia Como el estilo Ya no es lo mismo Que era Porque van a necesitar Más espacio Empezar a ser Más profesionales Dentro de esta web Ehm... Y es así O sea Cambio es bien drástico Y la inversión Es bien drástica También O sea De una inversión pequeña O sea De no tener nada Absolutamente nada Y estar trabajando Para otras empresas Para su puta Subsistir Porque eso es subsistir Ni siquiera Es como que Ojo Estás Ganando plata Estás ganando plata Para pagarle A la gente Que trabaja contigo Pero Nada más Y eso Y eso va a ser Como que Lo que voy a agregar Por ahora Esto Tal vez esto Pasarlo al otro lado Pasarlo acá Pasarlo por acá Y bueno Lo último Por ahora Yo diría Es Tal vez Poner un par De luces Que alumbren Un poco Esto Y pintarlo Seleccionar Todo el edificio Ponerle Aquí tienen otro Que también No es feo Ahora Píntenlo Porque Para que tenga Algo Para que sea Más bonito Y si quieren Guarden el estilo Yo había guardado Un estilo Pero bueno Lo voy a cambiar El suelo No me gusta No me gusta Vamos a A La realidad Este estilo Diferente Eso depende De cual Estilo De ustedes Yo lo voy a guardar Me equivoquen Antes Y aplique El estilo Y ahora Con eso Ya estamos Como Decentes Para partir Ah pero me falta Una cosa Que lo hice Con solamente Una habitación Y la verdad Que lo vería Derecho con todo Que yo si Prefiero darles Una ventana A cada habitación Ya Eso depende De ustedes Así Yo prefiero hacer eso Pero como le digo Ya depende de ustedes Me gasté 150 mil En hacer todo esto Pero claro La producción Que voy a tener En stock No se cuanto tengo Tengo que revisar Mi stock Tengo 20 mil En stock Y vamos a empezar A dejar pasar Un poco el tiempo Para que la gente Se vaya instalando En su mierda Entonces ya Aquí hay que empezar A definir las oficinas Para ver A quien va a dejar En que lugar Esto es un programador Entonces el programador Va a quedar acá Obviamente Assign furniture Voy a elegir aquí A esta amiga Y le voy a dar Esta Ella es programadora Así que le voy a dar Como Esto lo hago yo Esto no se Si ustedes Quieren hacerlo Pero bueno Ella es Artista Él es Y ya más adelante Va a tener que entrenar Los programadores Entonces es Por lo menos Lo que yo voy a hacer Y este de aquí Que es el único Que queda Es el de marketing Así que igual Hay que Igual hay que Asignarle algo Creo que Creo que el teléfono Es de marketing Me parece No estoy seguro Ya bueno Y ahí ya Vamos a asignarle Cuando llegue A la oficina El teléfono Y la gente Está trabajando bien Obviamente Cambió todo Nos volvimos Un poco más Profesionales Y La cantidad De plata Subió Fíjense un poco Un millón Trescientos Y tengo Diecisiete mil Usuarios Que están usando El programa Fíjense que Acá afuera No hay Refund En stock Tengo treinta mil O sea Sí, bien Tengo veintiséis mil En storage Que es el lugar Ese donde Ahora Me gustaría Asignarle Este sitio Bueno Asignándole O sea Teniendo un marketer Un tipo Que hace marketing Ayuda bastante Ya Me dice que estoy Perdiendo plata Que no No tengo La cantidad Eh Me necesito Producir más Entonces Voy a tener Que irme acá A seleccionar Producto Ordenar Copias Me dice Economy Does not mean Demand Units 3% Units Orden Morse Por definir También dice Que tengo que ordenar Más copias físicas Ok Y voy a darle Un cuatro mil Lo voy a darle Con No No tanto Si no voy a ir Con No Y le voy a poner Start printing Que es empezar A imprimir Eh Y voy a asignar A este tipo Que no lo ha asignado A esta Oficina Y por ahora No voy a hacer Nada más que eso Por ahora Voy a Simple y llanamente Dedicarme A A eso Ahora Deberían empezar A salir Las cajitas Que son estas Fíjense que Bueno Obviamente Son Ya son Son dos máquinas Así que no Debería Deberían De vender O sea Y tengo Un millón Nuecientos Tengo Casi dos millones De dólares Que no está mal Y mi equipo Tengo Mi equipo Que Que cada uno Tiene un rol Cualquiera O sea No les he dado Un rol A cada uno Por ejemplo El Podría darle Un rol No entienden Programador O sea Lo que hace En O sea En lo que Trabajan De por sí Pero por ahora No es necesario Porque no tengo No he A ver No he No he hecho No he No tengo tantos Trabajadores Para hacerlo fácil No quiero equivocarme En lo que voy a decir No tengo tantos Trabajadores Entonces Es todo un tema Y el tema También Del tema De las plantas El tema De darle Como un ecosistema A esta hueá Para que la gente Este más feliz Hasta el momento No lo entiendo Mucho Porque Como que te piden Cosas ¿Me entienden? Si o si Ahora Me gustaría Ver Que es lo que tengo Ok Porque Para eso Quiero contratar Gente Aquí tengo Un programador Otro programador Y un artista Entonces me falta Un diseñador Y un par de programadores Más Entonces voy a tener Que empezar A crear Más oficinas Porque no me va A alcanzar Lo que tengo Por ahora Entonces voy a crear O una oficina Eh Voy a crear Varias oficinas Antes Dos oficinas Entonces tengo Aquí Aquí tengo Un programador Un diseñador Y otro programador Ok Y otro artista O sea Son cuatro oficinas Más Estos serían Dos programadores Un artista Y un diseñador Eso es lo que sería Y la salida De las oficinas El jazz Por acá Me gusta tener Todo ordenado Y de una habitación Creo el resto Entonces voy a Hacer lo mismo Como que hice Voy a poner Mesas de vidrio Computador Porque ya estamos Más pros O sea Estamos más Más mejor Entonces vamos a ver Una plantita Un ventilador Un cuadro Ahora una cosa No sé No me lo puedo poner Todavía Que más Es como lo básico Ok Estas son las Ventanas Que me gustan Poner a mi Que claro Si lo llevan El hecho De un costo Que tiene Crear una oficina Ahora Con la cantidad De plata Que tenemos No es nada Llevenlo al hecho De la cantidad De plata Que hemos producido El costo Es nada Absolutamente Nada Es cero Y Tranquilamente Producimos O sea Copiamos Las Y aquí Me falta Obviamente El ventilador Porque no me lo voy a poner Porque está De un lado Y que no me lo voy a poner Nunca Me dice La temperatura Va a aumentar Eso es lo que me dice Ahora ¿Dónde lo pongo? Porque no se quiere Adherir a ningún lado Fíjense Tal vez Correr esa planta Porque igual Tiene bastante espacio O sea No es que no tenga espacio Y ver si es que Eso se adhira En algún lado De acá Pero no se quiere Adherir En ningún lado Fíjense Que la oficina No me da para nada Entonces Tal vez Que podría poner Si está súper pequeño Ventilador industrial A ver Voy a dejar Donde estaba Esta mierda Voy a cambiar El cuadro Lugar A otro sitio Y le voy a tratar De poner el ventilador Ahí No No me deja ¿Dónde? No voy a poder Por una sencilla razón Porque El ducto ¿Me entienden? Tiene que ir Hacia afuera Bueno Pero parece que Ahí no me está Tirando Ningún problema Ya Y Dije A ver Dije que quería ¿Qué fue lo que dije? Dije Un diseñador Dos dedos Ahora mismo 23 Después dije Otro programador Otro artista Entonces tengo tres Y después dije Otro programador Porque tenemos Tres programadores Prácticamente Ahora No sé Si los elegí Bien Pero creo que sí Nos veamos Pero fíjense que El tema marketing Sigue aumentando ¿No? Aún sigue creciendo Y eso que Solo tengo Una persona Que hace marketing No tengo Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni nada Tengo solamente Una persona Que hace más bien Ahora Como ya que Están todos Trabajándose En sus oficinas Quiero ver Los perfiles Ah Ok La temperatura Ah Sigue creando El problema La temperatura Chicos Y eso Va a ser Un tema Porque no No lo voy a poder Poner nunca A menos Que intente Poner esto Es un ventilador Esa no lo necesita Y poner una luz Una luz Que no incomode Ah no Porque la luz Pasó a otro lado Ok Creo que Con eso Lo salvo Me parece Bueno Aquí Voy a tener que elegirla Ella Y asignarla Acá Y ver el perfil Buah Que difícil Este es un artista Este es Como les vuelvo a decir Una tontera Pero bueno Asignar Si es importante Pero No sé No sé Si lo otro Sea tan importante Este es un diseñador También necesita Este Este de aquí Vamos a asignarlo Y que pasa Es un stream Es un programador Creo que este Este es el diseñador Si no me entiendo Un programador Asignar Ya Entonces Ya cada uno Está asignado A su mierda Y ahí la temperatura Ya no No jode Quiero ver la cantidad De unidades Que tengo Tengo dos millones La verdad Tengo 34 mil No está mal Tengo 30 mil Usuarios Con ese software 30 mil Es muchísimo Es lo que Nunca hubiéramos Esperado llegar En realidad Nunca esperé Llegar a A 30 mil Usuarios Es mucho No puedo dar de baja El soporte Ni cagando Porque si sigue Sigo vendiendo ¿Me entienden? Ahora No sigo vendiendo Tanto como antes Porque ya obviamente Ha pasado Harto tiempo Pero Necesitaba Ampliar mi equipo De trabajo Porque No iba a dar abasto Para 30 mil personas O sea Todo lo que nos piden Todas las preguntas Que hacen Y todo eso Voy a esperar Este último día A ver si gano algo Y voy a decir No empiezo Con un proyecto nuevo Ahí Ahí empezó De nuevo El marketing Lo vamos a dejar Ya Bueno Ya estamos Con el tiempo Así que Lo voy a dejar Hasta acá Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten Lo sigo Comparten El canal Y les veo En un próximo Y les veo Gracias.